Cosecho kilos enteros, no peso putas, sin peros, sin ramas, menos con pelos duritos como el acero, no contamino el ropero, tengo como un cuarto entero, secando gol, yo me esmero, goceando, voy por el cielo, no me interesan los hielos, se los dejo a los raperos, no me rompan los carneros, yo estoy baldeando esos perros, prefiero baldes enteros de pollo, frito y fernero, pasa esa jarra negro, tengo una te que me muero, no me rompan malos huevos, primero suban de hilo, mira que fácil la hago, pela tu fraco y lo vemos, yo tengo un verde temente, guachi, te duermen los dientes, parece falo pa' puro, chame, chamboy presidente, son muchos años queridos, sacando la pasta al dente, no pretendo que me entiendan mucho, menos que lo intente, así que yo acá te espero, cuando vos quieras lo hacemos, acuérdate, hace 10 años yo mantengo el arco en cero, bro boy en la esquina, fumando la cochina, tu guacha en la cocina, ta bañada en resina, la paz el asesino, disparo como sicario, harto cualquier en tu diente, puta anda a traerme el diario, hago lo que quiero, cuando quiero, no lo rompa, gol de tiro libre, roberto carlos, mete la comba, chino, mete bomba, hay key, hay con misanata, estoy chill mirando netflix, se pasa tu guacha en bata, tu guacha paseando en tanga, no es de langa, it's the true, pasame la pipa, vos soy el tripa de man blue, sigo la luz, 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 luz verde, pienso en mi gente, si paso un covani me clavo los lentes, si paso un covani le cubo la frente, tengo lo malo, tengo lo bueno, tengo remedio, tengo veneno, tengo mas, voz menos, el 800 rally, ahi nos vemos, con fumo, leyenda en acción, con el white, modo fumón, con el basket triple punch, un puto camión de legos, un puto camión de hielo, los giles me bajan el elo, mis amigos no tocan el suel, siempre en modo dio, quiero con vos, quiero con dos, quiero con vos, quiero con mil, Trixie, Trixie, chupe valín, solo una bala, one bullet muñe, no tengo cura, tengo bengala, tengo la buena y tengo la mala, un fiambre en el ropero y no espero que salga, voy a pararme de mano cuando algo lo valga, de mano me paro por mi guacho, guacho nos vamos al humo, guacho no me lo fumo, guacho tras gas y anuro, de mano me paro por mi guacho, guacho nos vamos al humo, guacho no me lo fumo, guacho tras gas y anuro, hoy es un día hermoso pa drogarse hasta morir, escuchando gramos compilado duque y drill, bajo este beat lo acelero 1.25, quiero que primo juan me tire ese 25, me siento culpable me quiero drogar, quiero tres pastillas y capas una mas, de las que te sugan no, de las que te sugan, creo que me gusta la cara de ese guacho, hoy es un día hermoso pa drogarse hasta morir, escuchando gramos compilado duque y drill, bajo este beat lo acelero 1.25, quiero que primo juan me tire ese 25, me siento culpable me quiero drogar, quiero tres pastillas y capas una mas, de las que te sugan no, de las que te sugan, creo que me gusta la cara de ese guacho, querida de ese guacho. ¡Suscríbete al canal!